hasta que lo estaba estudiando a detalle, dice el siglo 4, Jehová dijo a Jerón, Aú es mucho pueblo, llévalos a las aguas, escucha bien, tu trabajo, tu trabajo, como pastor, llévalos a las aguas, predica la palabra de Dios, no tus opiniones, no tus estrategias, predica la palabra de Dios, llévalos a las aguas, si es importante que nosotros como predicadores distinguimos cuando estamos predicando palabra y cuando estamos dando nuestras opiniones, yo creo que es algo importante, muchas veces se nos blubrea las líneas, se mezcla, borroso, borroso, si hace borroso las líneas de lo que es mi pensamiento, y luego es la palabra de Dios, pero llévalos a las aguas y luego escucha las palabras de Dios, dice y ahí te los probaré, ¿quién hace la prueba? Dios, ¿a quién está probando? A la gente, al pueblo, al pueblo, a la gente que está con él, pero, ¿para quién los está probando? Para el líder, para el líder, para el líder, a ver, escucha bien esto, Dios, prueba a tu gente para tu favor, para ti, y a poco, cuando no estamos en la prueba, decir, ¿qué hice mal? Dios, no sé por qué no está pasando, ¿qué hice mal? Yo no te quiero servir, a vos, los otros, yo estoy probando para que tú vayas con los que necesitas, nada más un gracias, está perfectamente bien, yo te digo de nada y seguimos trabajando juntos, ¿lo habías visto así antes? Yo no, no soy honesto, yo no había visto ese reciclo tan claro, y creo que me va a ayudar mucho el día de mañana, cuando gente bajo mi ministerio están siendo probadas, y la mayoría se van, o sea, de los diez mil, ¿con cuánto se queda? O sea, ¿perdió? Cualquiera de nosotros le diríamos, ese pastor no sirve para nada, ese pastor no sabe lo que está haciendo, pero Dios estaba probando a la gente a su favor, y con esos trescientos hizo maravillas, ¿para qué? Dios les sirve a la obra de Dios, porque todo regresa al reciclo dos, no puede ser que su propia mano. Entonces, en la prueba, esta primera prueba, el cuadro, como nos tenemos que ver como pastores y nuestra gente que nosotros, es interesante, pero vamos a ver el reciclo 5, dice, Yoh, el pueblo a las aguas, Yhiva, Yhua, Jedeon, cualquiera que lamere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, ¿ok? Asimismo, a cualquiera que se toblara sobre sus rodillas para beber, vamos a poner aparte, otra parte, los que lamen como perro, un lado, los que beben, toblándose sobre sus rodillas, otra parte, ¿ok? Versículo 6, y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, trescientos hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿A quién se escuchó? Los que estaban lamiendo el agua, ¿cómo qué? Perro. Ay, 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 yo no sé tú, pero cuando yo escucho perro, para empezar, no es como, sí, cierto, soy un perro. Cuando yo quiero animar a mi esposa, no uso ese animal en sentido femenino, no es, eso, mi perro, bien hecho. ¿Verdad que no? Es un insulto, caballo mundo, ¿verdad? No lees en las escrituras, de Jesús, que regresó en su perro blanco para poder conquistar a él. O sea, el perro, es más, el perro, maní, es un cuadro de francés, un profeta. Pero, si estudias todas las menciones, te das cuenta que también es usado para hablar de sí mismo como que alguien que no es nada. nada. El reconocimiento de que yo no soy nada. Y tengo varios ejemplos. Tenemos aquí varios, Pedro Samuel 24, 14. Y mil gracias por trabajar en esta presentación. Lo he ido trabajando esta tarde y no me dio tiempo, pero aquí, mientras que estábamos ahí en junta, gracias. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿Una pulga? ¿Parece David tipo de...? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Está diciendo a Saúl, oye, ¿yo? No sé nadie. ¿Para qué lo estás persiguiendo? Y genuinamente, genuinamente, en el contexto correcto, David está diciendo, estás perdiendo tu tiempo, persiguiendo. Pero lo que él está reconociendo es, mi valor en mí mismo no es nada. Años después, mismo David quiere honrar a algún hijo de Jonatán. Y se topa con que Mefibosé es uno de sus descendientes que está ahí. Entonces lo mandan llamar. Mefibosé, tú eres un hijo de Jonatán. Quiero honrarte. Y esa es la reacción de Mefibosé. ¿En 2 Samuel capítulo 9, versículo 8? Algo así. ¿Algo así? No es este. No cambio el pasaje. Dale. Ay, 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 ya entendí. Ok. Entonces el contenido ahí está simplemente así. Es 2 Samuel capítulo 9, versículo 8. Esa es la revoca. Puedes contar con ella. Entonces dice, inclinándose dijo, ¿Quién es tu ciego para que miras a un perro muerto como yo? Última ilustración. Lo ves bíblicamente. La mujer cananea que le dice a Jesús, sana a mi hija, por favor. Y él que le dice, no es posible agarrar la comida de los hijos y agarrarlo a los perros. Perrillos, gracias. Esa es la palabra correcta. Ahí está. Y ella, y ella dice, hey, me acabo de decir perrillo. No, permítame, pero no. No, no, no. Ella, mira, aún los perrillos, como de los negajas. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús después de ahí? Oh, que grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y se conecta, ¿verdad? Cuando tienes gran fe, entiendes que no se trata de ti. Ah, sí es. Se trata de él. Amén. Estoy enseñando su territorio. No por mí. Es a pesar de mí. Así es. Me permite. Yo que soy, un perro desgraciado. Perrubaje. Un perro humilde que él simplemente decide usar. Sí. Entonces, ese es el primer cuadro que tú y yo tenemos que pintar. Momentos después, él va a, Dios le dice en capítulo, en capítulo 7, versículo 9, que vaya ya con esos 300 a hacer la guerra, pero que antes que fuera a el campamento de los marianitas. Dice, ve, levántate, descienda al campamento, porque Ioten los entregaron tus manos. Y si tuvieras temor de descender, bajas tú con fura al campamento. Versículo 11, dice, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descende, sí, hasta ahí. Y luego, todo el siglo XI, él dice, descendió con fura, su criada, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Entonces, obviamente, Jesús tenía mucho miedo, como lo sé, pues bajó con fura. Pero llega a él para escuchar lo que están hablando. ¿Y qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que él ve? Versículo 12, los marianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban temidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar de multitud. Entonces, más o menos, para que ustedes sepan cuántos eran. Entonces, Jair, tú fuiste hace poquito a Cancún, entonces ahí estabas al lado del mar. Más o menos, ¿cuántas arenas había ahí? Aproximadamente. No sabe. Un chavo. No sabe. Porque llega un momento cuando tú dices, es innumerable. Yo no lo voy a contar. O sea, háganos 50 ahí. ¿Verdad? Porque no los voy a contar los 50. Versículo 3, entonces. Llegó Jair y aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Diciendo, y aquí yo soñé un sueño. Veía a un pan de cebada que rotaba hasta el campamento de Mariana y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y transformó de arriba abajo y la tienda cayó. Los compañeros respondió, digo, eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, parón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los marianitas con todo el campamento. Esto dice uno de los marianitas que acaban de soñar bien feo anoche. De que un pan de cebada robaba y destruyó completamente ese tierno, ese campamento. Y ellos te digo, ¿ese es Gedeón? Esto es su raza, van a venir y nos van a dar en toda la mausa. Ellos lo vengan a dar. Ahora, me encanta la reacción de Gedeón. Porque en el versículo 15, él oyó el relato del sueño y su interpretación, ¿y qué hizo? Adoró. Y vuelve al campamento y Israel dijo, levantaos. Porque Jehová ha entregado el campamento de Mariana en vuestras manos. Amén. Y dijo, ya, ya lo sé, ya me lo dijo, ya vi. Me dijo que escuchara, fui y lo escuché. Y ellos están derrotados. Vamos a ganar. Pero, pero, si hubiera sido yo, con el conocimiento bíblico que yo tengo, y mi complejo de inseguridad. Lo primero que yo hubiera hecho es, pan de cebada. Dios, de todas las cosas que pudiste haber pensado en poner en el sueño de ese proceso, tú pones pan de cebada, si sabes que, o sea, ¿cuántas veces has mencionado pan de cebada en la Biblia? No son muchos. Pero sí hay una mención en Ezequiel, el capítulo 4. Y te lo voy a platicar. El pan de cebada que se menciona ahí desde el versículo 9. No tenemos todos los versículos ahí, ¿verdad? No. Entonces, básicamente, ellos tenían que tomar, él, él, más es ese que él. Era una ilustración que él tiene que hacer en una escena, en un escenario, pero delante de todo el pueblo, por 40 días, y luego 390 días, para luego poder predicar un mensaje. Imagínate qué tan estricto era Dios para sus ilustraciones en su cuarta fase de hijos del pueblo. 40 días de un lado, 390 días del otro lado, y todo el tiempo tenía que comer cierta porción de comida y tomar cierta porción de agua. Era muy estricto. Y luego le vas a decir, este pan que estoy comiendo es el pan que ustedes van a comer. Y es un pan inmundo, por todos los años que tú me abandonaste. Esa es la ilustración. La forma que tiene que coser este pan de cebada, ¿se acuerdan? A excremento humano. Y pues ese quien dijo, no, por favor. No sabes por qué tanto he guardado esta boca, ¿sabes? No he comido cosas, mordesina, este, yo he cuidado, y le dice, ¿sabes qué? Este es Dios hablando. En mis palabras, pero básicamente es lo que él dice. Él dice, me la vanía, perdóname, sí es cierto, sí fue exagerado eso. Te voy a permitir que uses excremento de puñe. Uf, gracias a Dios. Me gustaba miles de mejor. Muchas gracias, muchas gracias a Dios. O sea, yo hubiera dicho, Dios, no pudimos trabajar con el equipo de marketing allá arriba y cambiar un poquito el simbolismo. Pero, Gedeón, y soy honesto, Gedeón no tenía ese orgullo propio como para pensar, ¿qué es el precepto? Pan de cebada, o sea, pan de popó, adelante. Estoy de acuerdo. Si te das cuenta, él estaba inseguro de sí mismo desde un inicio. Sí. Entonces, él sabía que era pequeño, del pueblo más pequeño, de la tribu más pequeña. Él sabía que no era nada. Y eso es bien importante para ensanchar nuestro territorio. Amén. Tenemos que reconocer que somos unos perros. Sí. Bajos. Sí. Que somos pan de cebada. O sea, no somos más que eso. Y es por eso que Dios nos usa. Porque si fuéramos en Juan Camaneí, pues todos dirían, pues sí, es Juan Camaneí, ¿cómo no lo va a ser? Pero es cuando, pero ¿por qué Dios te pisa este sinvergüenza de los manches? O sea, ¿por qué logra tener tanta gente? No lo entiendo y todo. Tiene que ser Dios. Es cuando ensanchas tu territorio. ¿Se me explicó? Sí. Por eso regresa al mensaje pasado. Si tú tienes una visión corta dentro de tus posibilidades, pues sí, pues claro, sí se pudo. Pero cuando tienes tu visión que es mucho más allá de tus posibilidades, ahí es cuando decimos, pues siempre sabemos que era bastante talentoso y que era habilidoso para eso. Pero para tanto, nadie nos imaginamos eso. Es donde Dios recibió la muerte de la gloria. Amén. Pero tenemos que tener una visión grande que nos, o sea, que va mucho más allá, donde en el cuadro, tú y yo simplemente somos pan de cebada. Pan cocido a excremento. ¿Sabes qué es lo más interesante del Filipenses 3, 7 a 9? Así es como Dios le lo dice. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Los he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Sigue diciendo en el siglo VIII, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora, en el contexto, ¿cuáles son todas las cosas que estimo como pérdida? Su educación, su preparación, sus círculos, su estatus, currículum, todo lo que pudiera resumir era ponerle la carga. Yo soy otra onda. Y dice, bueno, yo, eso para mí no sirve nada por conocerlo a Él. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por su cura. ¿Sabes qué? Esa palabra es excremento. Sí. En inglés lo dice excremento. En inglés es la misma palabra. Excremento. Para llenar a Cristo. ¿Y cuál es el motivo? Versículo 9 es clave en todo esto. Y será ya la de Él. No teniendo mi propia justicia. Que es por la ley. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora la estrategia de cómo ganar. Y este es bien pático. ¿Cómo fue ganado en esta batalla? Bueno, en el siglo XVI. En primer lugar, repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones. Dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Ok. Aquí hay unos puntos importantes aquí. En primer lugar, tengo que seguir dividiéndonos. O sea, no vamos a ensanchar el territorio si no estamos dispuestos a dividirlos. Sí. A mí me encanta juntarme con ustedes. Pero si tú no siempre estamos juntos, nosotros no vamos a hacer nuestra charla. O sea, los quiero, pero por tanto que los quiero, necesito dividirme entre ustedes para hacer la charla. A mí me encanta trabajar con Scott. Me encanta hacer muchas cosas juntos. Pero no podemos estar en el mismo lugar hacia el ministerio si queremos ir al mundo para Cristo Jesús. No. Y así, muchos de ustedes, yo disfruto. Y me ha dolido cuando Dios los ha enviado a otros lugares. Pero eso es lo que tenemos que seguir haciendo si queremos ensanchar el territorio. Sí. Tenemos que dividirlos. Sí. En cuanto a eso, déjame aprovechar. Y este es ya parte del tipo de la planeación. Pero tengo varias preguntas. ¿Ok? Algunos de ustedes ya lo tienen. Pregunta número uno. ¿Quién? ¿Cuál es el nombre de la persona que tienes contemplado como opción de salir para empezar la iglesia en 2026? ¿Quién puede contestar eso para empezar? Levantando su nombre. Levantando su nombre. Levantando a pastores. Y me encantó Scott porque él hace eso. Si tengo algunos. ¿Por qué? Si, tengo opciones. Opciones. Él dice así porque dice yo estoy seguro. Pero la realidad es que nadie es seguro. No, no. O sea, yo pongo el nombre y yo he hablado con Edgar y yo creo que en 2026 yo creo que te vas a apoyar allá en San Pedro. Creo. Es algo que yo tengo en mi mente que he puesto delante de Dios. Considerarlo. Yo me acerqué a él, pero le estoy diciendo, ¿Usted es de Dios? Sí. Pero si simplemente, en estos días quiero empezar una iglesia en San Pedro. En estos días y a lo mejor. ¿Cuánto va a pasar? Nunca. ¿Quién tiene ese mente? Para que lo mandes a igual a la cara. ¿Algo que tienes nombre de él? Bueno, o sea. Y estoy preguntando a ellos, pero nadie está levantando las manos para decir que en este contexto, en el que acá ya está diciendo, no sé. ¿Está bien? Baistapaluca, que es lo que sigue, sí tengo. Excelente. Pero estos son 2026. Dame tiempo. Dame chance. Sí. No, es que todos están en ese barco, lo entiendo. Lo entiendo. Pero ese es el punto. O sea, lo que estoy tratando de hacer es aprovechar de esto para decir, para ganar ellos tuvieron que dividir. Sí. ¿Ok? Entonces, para nosotros proyectar, tenemos que empezar a ponerle un nombre. Y luego, no sabemos qué va a pasar. No sabemos por seguro. O sea, como hablamos por fe. Yo no sé si de aquí a tres años muchas cosas cambian. Sí. A lo mejor él ya me odia de aquí a tres años. Él ha dividido mi iglesia y él tiene cinco otras iglesias. En cinco cuadras alrededor de mi iglesia. Órale, quica el hijo, ¿eh? Sí, quica el hijo, ¿eh? ¿Qué tipo de cuadras? ¿Qué tipo de cuadras? Cuadras tipo de México, ¿verdad? En cinco cuadras, eso podrían ser a cinco ciudades de distancia. No, pero, o sea, yo no sé. Yo no sé. Pero si no, si no escojo, si no hablo, si no propongo, entonces no va a pasar nada. Es cierto. Eso es lo que quiero decirles. De tarea. Platiquen. Por lo menos ten propuestas en tu mente. Así es. Y tú dices, es que de veras, yo no veo a ninguno saliendo. Entonces, coge el menos peor. Es en serio. O sea, no estoy. O sea, yo sé que estoy diciendo de manera exitosa. Sí quería sacar la risa. O no lo sientes mal para haberse reído. Pero, en serio, no es, no es más que eso. O sea, simplemente dices, no sé. O sea, si Dios me pudo usar a mí, entonces, Él puede usar a cualquiera que está dispuesto. Entonces, vamos. O sea, dile a alguien, oye, ¿qué onda, amigo? ¿Tú crees que lo mejor tú pudieras dentro de este tiempo? O sea, es algo que, ¿sabes que es una posibilidad? No, no, no. Yo no quiero para nada. Yo quiero quedarme aquí el resto de mi vida. Eso es. Yo siento que me debo de quedar. Ah, bueno, un loquito ahí de la lista. Pero, bien, ¿tú cómo ves? Bueno, yo siempre pensé que yo me iba a quedar aquí contigo, ayudarte. O sea, así. Pero, no sé. Lo pongo delante de Dios. No, 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 a ver. Y regresa y dice, no, definitivamente Dios me dijo que me quedara. Ok, excelente. A ver, Alberto, tú, 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 ¿pudieras contemplar esto? Siento que Dios me dijo que sí. Órale, vamos a trabajar. Y a lo mejor de aquí a seis meses, Alberto se fue a empezar otros dos veces alrededor de Cumbres. Siento que para fregar una iglesia de Cumbres. Siempre ha traído a lo contra de ti. Ya, ya, vamos a ser honesto. Es un municipio, digamos. Pero, ¿y si pega el chicle? Me estoy explicando. No estoy dando ahorita las notas, estoy dando la parte de la visión. De decir, no es más sexy que eso. Hace, hace rato, Scott estaba diciendo, la visión. A un pastor le dijo que la visión es el siguiente paso. Este es el siguiente paso. Escoger un nombre. Mira, es, es tan bíblico como esto. Apunta los, los cinco menos peores que tienes ahí. Y dice, no sé, a lo mejor uno de estos pudiera. ¿Quién sabe? Claro. Si Dios pudo usar a Gedeón. Si Dios pudo usar a A y otros nombres bíblicos. Y luego, ¿cómo ser honestos? De repente, porque íbamos a ver, en este cuarto decimos, no manches. Yo jamás pensé que Dios te iba a usar como te estaba usando. ¿Ok? Todos lo hemos pensado. No es el mismo nombre que hemos pensado. Pero todos lo hemos pensado de alguien en este lugar de que jamás lo pensé. Entonces, si Dios pudo usar a alguno de estos cinco. ¿Ok? Escribe sus nombres. Ponle ahí un vaso. Darle vuelta el abrazo. Dice, a ver, amor. Y, dile amor. Dile, dile, dile bonito. No lo vais a usar como que el primer punto. Así como el primer punto del mensaje. A ver, saca uno. Pum. Ese, ese, ese que sea. Así, Ryan, así es. No estoy mintiendo. No estoy exagerándolo. Con ese primero. Si quieres ser más espiritual, agarra esa opción uno o no. Y ahora tú, delante de Dios. Ay, Dios. Este es. Y que Dios te responde, sí o no. O ese no. A ver, ese no. El siguiente que saques. Dios, este es. Pero al final de cuentas. Dios, este es. Tienes que preguntarle a la persona. Y nada garantiza que él diga, sí, sí es. Como cuando te quieres casar, ¿verdad? ¿Cuántos profesionistas en Monterrey no han tenido cinco o seis que Dios le ha dicho? Esa es. El problema es que Dios no lo ha dicho a la otra persona. Sí, sí, tú eres. Entonces, bueno, pues. O sea, tú solamente puedes seguir a Dios. Y Dios dice, pero ella no quiere. Es de dos. Ella tiene su dinero al redrillo. ¿Sí me explico? De verdad. Así es como funciona. Claro. Si te han dicho de otra manera, te lo han vendido mal. Sí. Yo estoy diciendo lo correcto. Así es. Entonces, tienes que decidir. Tienes que poner delante de Dios. Ahorita la persona que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente. Y en este caso, él se acercó conmigo y dijo. Y es Chuy, Marcel. Lo quisiera orientarme para Guadalajara. ¿Cómo es? Me parece bien. Dios es muy bufánico de Dios. O sea, ¿está completamente listo hoy? Pues a lo mejor no. Pero nos faltan tres años. Hombre, así es. Creo que va a ser esos tres años. Exacto. Simplemente esperar que él agarre la onda y él aprende todo lo que tiene que aprender. No. ¿Es tres años? No. No. El otro día le digo. Mira, quiero que cambies un poco tu forma de pensar. ¿Ok? Que ahorita tú eres un líder de la iglesia. Nada más estás pensando en tus cosas. Pero quiero que empieces a desarrollar algo diferente. Entonces voy a estar preguntando cosas. Pero hoy por hoy esto es una cosa. Y hay otra cosa, un detallito. Durante el servicio, de repente yo veo que vamos a cambiar eso. Porque quiero que tú chiqui. Quieres alguien diferente. Porque si de aquí, a tres años, no hago nada. ¿Verdad? Pues entonces, tres años después, es igual. Sí. Entonces tengo que hacer mi trabajo. En el texto, ¿qué hace? Pues los divide. Y luego les da las herramientas. ¿Qué herramientas les da? Pues les da una trompeta. Y les da un cántaro. Vamos a ir a la batalla. Trompeta y cántaro. Y la espada. Eso nomás vas a decir verbal. Por la espada de Jehová y el que del otro. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué es la trompeta? ¿Ok? Y yo quiero ser cuidadoso aquí. Al final de cuentas, estas son cosas que suceden. ¿Ok? Yo no tengo ningún problema con ninguna forma de trabajar el evangelismo, las nomenclaturas que se usan. Cada quien es libre de usarlo como gustan. Pero al final de cuentas, este es mi filosofía en cuanto a la trompeta. Ponle las manos y enséñales a tocar la trompeta y luego ve y toca la trompeta. No es más complicado. No es más, no es más, este, profundo. O no, profundo. No es más, no compliquemos las cosas más allá de lo necesario. Es mi filosofía. Es mi forma simplemente de pensar. Entonces, ¿qué es la trompeta? Bueno, les escribí el camino 33 y no los voy a llevar, pero él les dice, él dice, si llega a, este, si sigan para destruir al pueblo y, este, y el atalaya no toca la trompeta, entonces la sangre está sobre sus manos. Versículo 6. Ven bien, versículo 6. Andaluma. Ahí está. Este es el punto de aquí. Te voy a mandar su sangre de tu cabeza, de tus manos. Su sangre está sobre tus manos. Entonces, eso significa que tenemos una gran responsabilidad como ministros para evangelizar. Amén. Hazlo. Hazlo. En muchas maneras, hay muchos lugares, hay muchos, entonces, o sea, haz, hazlo, hazlo con amor, hazlo como profeta, asusta a gente, hazlo fuera de lo normal, ten eventos, ten, ve, toca puertas, ve a parques, hay muchas maneras, pero por el amor de Dios, hazlo. Así es. ¿Sí nos está explicando? Amén. Porque no importa que nos dividamos, si no les entregamos la trompeta y no les empujamos a tocarlo, entonces no va a pasar nada. La mayoría de nuestras iglesias que no están creciendo, yo, yo, me animo, hay otra palabra, yo sé, me animo a decir, no están evangelizando de manera tan regular como... Me atrevo. Esa es la palabra, me atrevo, no sé por qué no puede hablar. Me atrevo a decir, está correlacionado de una manera muy directa al tiempo que invertimos al evangelismo. Es cierto. Siempre como un testimonio, algo muy padre, como rey de iglesias. Desde muy temprano cuando se empezó a leer, Felipe sí enseñó evangelismo personal. No se llamó primeros pasos en ese entonces, se llamó cómo ganarás. Ahora está metido en esa clase de primeros pasos. Y bueno, la idea es que nuestros miembros estén pasando por eso. Es otra pregunta que yo les tengo. ¿Cómo van en sus discipulados? ¿Cuántos discípulos tienen? Están ustedes conscientemente empujando a tu gente a pasar por el discipulado. Tienen registro de quiénes están discipulando y luego quiénes, o sea, quiénes se están discipulando y luego quiénes se están discipulando. Porque ese es el siguiente paso. El discipulado uno no debe terminar para cuando ya está discipulando a otro. Y esa es la única manera para entrar a la siguiente fase, discipulado dos. ¿Cuántos de tu iglesia están pasando por el discipulado dos? Y déjeme declarar, a mí me encanta que ustedes discipulan a su gente en su iglesia, discipulado dos, hijos del trueno. Fabuloso que cada iglesia tenga sus hijos del trueno y discipulado dos. Pero, si no tienen todavía gente que pueden enseñar ciertas fases, ¿por qué no aprovechar a esa herramienta que nació a través de la pandemia? ¿Se me está explicando? Yo no soy, yo no soy la mentalidad. Todos deben de tomar con instituto a través de Zoom y demás. No es mi mentalidad. Yo he encantado que nos dividimos aún en eso. Sé que lo difícil de eso es que no toda la enseñanza sale tan chida. O sea, con ser honesto, algunos maestros son buenos. Y el beneficio de algunos maestros es algo increíble. Y sí vimos en la etapa como que de homologación, de que había algunos que venían de ciertas iglesias y estaban en ciertas fases, de ciertas enseñanzas. Y cosas del trueno. Y luego, pues decíamos, y si te regresas al principio, ¿cómo ves? Exacto. Porque había fases fundamentales que no se estaban entendiendo. No. Ok, está bien. Dios de alguna manera ayudó a que eso se arreglara y bien. Pero prefiero mil veces tener esos tipos de broncas a no tener nadie haciendo nada. Así es. Échale ganas. Aprovecha lo que está a tu mano. Pero prepara a la gente, ese es el punto. Pon trompetas en sus manos. Enseñanos, enséñanos a evangelizar. Ese es el tocar trompeta. Y luego, ellos tienen que hacer cántaros. Y dentro de esos cántaros, ellos tienen que poner una... Tea. Antorcha. Antorcha. Una tea. Una vela. Algo que iba a estarse quemando. Entonces, la estrategia ahí. No lo voy a... Sí, déjame lo leo. O lo leo. El ciclo... Sí, el ciclo 17 está con un gato. Dicen, miradme a mí. Y hacer como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al externo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Pues como líderes, tienes que poner el ejemplo. Amén. Esa parte nunca se ha perdido. ¿Qué significa eso? Porque yo creo que algunos piensan, ah, yo tengo que hacer todo. Entonces, venga, si vamos a limpiar. Yo tengo que llegar primero porque, ¿cómo van a limpiar si yo no soy el primero para limpiar? Entonces, yo limpio. Hay que evangelizar. Corremos a evangelismo. Yo tengo que evangelizar delante de todos. Porque si no, ¿qué voy a evangelizar? Vamos a visitar. Porque yo tengo que ir a visitar con los demás porque me tienen que ir a venir. No, no, no. Ok. Por eso es generacional. Agarro a varios de mis líderes, agarro a varios de mis líderes y les enseño a hacer el trabajo. Así es. Pero, esa es la parte donde yo tengo que poner el ejemplo de enseñarles que íbamos a evangelizar. Puntos, ¿qué estás haciendo en esa posición? Sí, es. Es que a mí no me gusta. A mí no me gusta visitar a las personas. Pues, entonces, salte a buscar otro trabajo. Algo inventas. Si tú no sabes hacerlo, no lo puedes enseñar a nadie más. Es cierto. Entonces, tienes que llevar algunos de la mano y mostrarles que así es como se evangeliza. Y, mira, eso es como se hace el seguimiento. Eso es como se visita. Mira, eso es como lo vas a hacer. Y los enseña. El día que los enseñaste, si tú siempre estás haciendo lo mismo, de pronto los enseñaste. Pues, sí. Ya les enseñaste. Ahora, les dices. Ahora, lo que tú estás haciendo, les enseñas a esos tres. Y tú a esos tres de ahí. Y tú a esos tres de ahí. Ahora, ya no solamente tengo tres que yo enseñé. Tengo los nueve que ellos enseñaron tal como yo lo hice. Y de vez en cuando, yo me acerco para mostrarles. Sigo sabiendo cómo hacerlo. Veo cómo lo están haciendo. Dijiste esto, pero recuerda que lo hacemos así, así, así. Ah, sí, sí. Se lo fue la hora. No pasa nada. Pero ellos lo están haciendo. Lo que te acabo de dar es los cuatro pasos. De la dedicación. Así es. Y ahora ellos lo están haciendo. Y de vez en cuando, repórtame. ¿Cómo va? No, pues ya los tres que yo enseñé, enseñaron a otros tres. Mi grupo solo. Ya somos unos doce. Y así es como se crece una iglesia. Pero tengo que modelar con los primeros. Y mientras que ellos están haciendo, no sé, ya enseñé varios. Ahora puedo sentarme a ver UFC por el resto de mi vida. Amén. Amén. Tengo que hacer lo que nadie más puede hacer. Y eso es de seguir dando visión. Y alimentándolos. Amén. Alimentándolos. Así es. Porque se van a desanimar en el camino. Y luego después es tener estrategia. Ok. Estos, estos están trabajando bien. Necesitamos enviar esto para empezar por otra iglesia. Ahora lo que yo te enseñé que lo estás haciendo aquí, tienes que hacer eso allá en otro lugar. En la confianza. Tú sabes hacerlo. Entonces, pero tienes que poner el ejemplo. Y luego la estrategia, ¿cómo termina? Y no creo que son ignorantes a eso. Lo habló rápido, así como 19. No, 18. Tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Bueno. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gerión. Llegaron pues, llegaron pues, Gerión y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la noche, cuando acababan de renovar las sentinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. y esa era la clave. Ellos tocaron las trompetas y luego rompieron los cántaros. Y ese es el cuadro número tres que tú y yo tenemos que hacer. Cándaros rotos delante de Dios. Perros humildes, bajos, pan de cebada, pan de popó. Al final de cuentas somos cántaros rotos en las manos de Dios. Y cuando Él nos rompe a nosotros, Él recibe la honra de la gloria y ensanchamos el territorio. Según Corintios el capítulo cuatro lo dice de esta manera. Según Corintios el capítulo cuatro seis y siete porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro la luz que le acabo de hablar en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces entre más nos desgastamos nosotros como Él dice más adelante en el capítulo cuatro el hombre interior se va renovando de día en día y el exterior se ve mal pero el interior se ve fuerte y entiende bien Dios es el que exalta a Gedeón cuando es tiempo por Jehová y por Gedeón deja que Dios se encargue de ese lema tú no pongas ese tema que Dios lo ponga Él te exalta cuando es por ejemplo pero tú entiendes estos tres cuadros es lo que tú estás representando simplemente tú eres un perro humilde no como los que se doblaron sobre las rodillas pareciera humildad pero esa es falsa humildad en Colosenses 2.18 dice que nadie os prive de vuestro premio afectando humildad la palabra afectar significa fingir Él no quiere que finjamos y si lo piensas bien los que fueron a tomar agua así estaban atentos a lo que estaba pasando para cuidar de su vida y de sus compañeros mientras que los que se doblaron son sus rodillas hay mucha sed que estaban simplemente interesados en sí mismos su comodidad egoístas muy egoístas y algo muy temor por algo los perros con humildad estimando a los demás como superiores a uno mismo pan de cebada y canta a los otros unas cosas que observo en la vida de mi papá es a esta edad claro que uno quisiera tener mucha gloria él siente que quiere poco a nada gloria cuando hemos hablado por ejemplo en este cuarto él sentiría que nada influencia eso es muy lejos de la realidad de las cosas pero veo que Dios lo está llevando en el rumbo como nos debe de llevar a nosotros y eso es nosotros conforme vamos creciendo en el ministerio llega un momento cuando nosotros somos rotos por completos y nos quita del cuadro y ahora las siguientes generaciones deben de hacerlo porque es el reino de Dios no es el reino mío entonces quiero que quiero que entiendas que ese es el cuadro él está modelando para nosotros como debe de ser es difícil no es fácil yo creo que algunos de ustedes han platicado con él en esta esta semana y así como lo conozco él no es uno que actúa o esconde sus emociones no es alguien que como sabe bien bien ustedes que onda no él él ha modelado ese gran honestidad quieras o no y él te va a decir esta etapa es horrible está feo pero así es como se debe de ver no sé si me estoy explicando Jesús ¿cómo terminó su ministerio? con la victoria la resurrección ¿quiénes vieron su resurrección? el primer cuento es el capítulo 15 los primeros versículos y ahí te da la lista y en comparación con la población muy pocas por fe creemos que Jesús resucitó pero él terminó se juntó con cuatro chicos y yo ya me voy dejo el Espíritu Santo y no vas a poder ver lo vas a sentir pero cuando tú le empiezas a hablar a los Espíritu Santo hasta vas a querer hacer tonterías es como ay el Espíritu no 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 lo vas a ver es como el viento es como el viento pero vas a ver sus efectos si estás buscando terminar tu ministerio con todos cantándote alabanzas muchas gracias por todo lo que hiciste entonces no has visto la gente esto es como se debe de ver esto no es lo que hizo mal a veces como estaba diciendo cuando andas por fe no es tan claro y es así hace que hice mal no papá no hiciste nada mal así es como se debe de ver tú cantas al final del día de ver el sarco y Dios recibe el hombre de la gloria y nosotros sabemos de donde debemos a veces no lo expresamos como a lo mejor deberíamos definitivamente me imagino que no como uno quisiera me he puesto a pensar en ese momento y no sé o no sé lo que yo esperaría pero sé sé un poco más como se debe de ver y eso es yo desgastándome es que es yo trabajando como un perro ahí sí sí usamos el dicho así ahí sí el animal queda ¿estamos de acuerdo? pues trabajamos como perro pues sí ahí sí queda y sí debemos trabajar como perros y luego que nos comparan con pan de cebada con gran victoria marketing no me gustó el logo había mucho popó no o sea al final de cuentas no se trata de mí se trata de la victoria de Dios entonces como que como que creyó un captor y digo ok ahí va así es como vamos a ganar ten cántalo para ti cántalo para ti cántalo para ti cántalo para ti trompeta el momento preciso todos tocan la trompeta juntos rompan un miedo ajá rompan el campo no se trata ni se trata de la luz que está dentro de mí ¿me espíritu? sí Dios bendito y para el celestial quisiera terminar este fin de semana que nos has permitido tener juntos con una invitación Dios yo quisiera que tú se adoraras en nuestros corazones para para buscar de ti claridad